Hola, en el día de hoy queremos compartir con ustedes el proyecto de restauración participativa de humedales en la Fundación Parque Jaime Duque, que ha sido certificado por ALSA como un proyecto líder en conservación de la región Latinoamérica y el Caribe. La pérdida de ecosistemas de bosque altoandino y humedales en la región andina se ha acelerado en los últimos 60 años. Por un lado, los bosques han perdido más del 70% de su área y aún en una situación más compleja, los humedales su pérdida asciende el 80%. Es por esto que desde la Fundación Parque Jaime Duque se viene desarrollando la restauración participativa de humedales aquí en la Reserva Natural Ecoparque Sabana, actuando bajo cuatro líneas de acción, la línea de revegetación y mantenimiento, la línea de conservación e investigación, la línea de gestión participativa y la línea de gestión administrativa. A través de estas cuatro líneas de acción se motiva la participación de los diferentes actores con el objetivo de recuperar el hábitat de las diferentes especies de plantas y animales y otros organismos que dependen directamente de los humedales y el bosque altoandino. Son 70 hectáreas destinadas a la recuperación de estos ecosistemas. Es así como la Fundación no solamente está generando acciones de restauración al interior de la Reserva, sino también está llevando estos procesos a nivel región mediante el programa Unidos por un Paisaje Sostenible, que le integran entidades como la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Prodensa que reúne a más de 14 empresas y la Universidad Militar Nueva Granada. La Fundación, en el marco de esta alianza, ha dispuesto el programa Árboles para mi País, en donde en un trabajo conjunto con las comunidades de la región se están recuperando fuentes hídricas desde el Páramo de Guerrero hasta el Páramo de Chingaza, que ayuda a fomentar la sostenibilidad ecológica de este paisaje. Desde la línea de revegetación y mantenimiento, hemos sembrado más de 220.000 plantas para la recuperación de hábitats de las distintas especies que dependen de estos ecosistemas, en donde han encontrado refugio, alimentación y también un lugar para la reproducción. Para la conformación del bosque en la Reserva Natural, todo surge aquí en nuestro Ibero, en donde estamos germinando más de 120 especies de plantas nativas, por ejemplo, herbáceas, arbustos, árboles, lianas y epífitas, hacen parte de la estructura que conlleva a la conformación del hábitat que necesitan las especies para poder sobrevivir. Para el caso del monitoreo de nuestros bosques, utilizamos transectos lineales que están a lo largo de nuestros diferentes bosques. De esta manera podemos hacer una identificación de varios de nuestros individuos por medio de placas que nos permiten saber cómo a lo largo del tiempo están creciendo a través de toma de datos, como es el caso de la altura y la circunferencia a la altura del pecho. Contamos con 100 parcelas distribuidas a lo largo de nuestros bosques que nos ayudan a determinar el cambio de cobertura y de esta manera podemos medir la tasa de reclutamiento y mortalidad que el mismo bosque está generando. Hemos registrado especies de vital importancia, como es el caso del zorro cangrejero, los curís, las comadrejas e incluso hemos encontrado individuos de zarigüeyas con crías. Esto nos permite saber que este bosque les está brindando no únicamente refugio, sino posiblemente sitios de reproducción y alimentación. Además, realizamos el monitoreo de la bifauna presente en la reserva, usando este grupo como indicador del proceso. Actualmente contamos con un registro de 135 especies de aves. Uno de nuestros objetos, valor de conservación, es la tingua de pico verde, una subespecie endémica del antiplano cundiboyacense, cuyo estado de conservación se encuentra en peligro crítico de extinción. Es por ello que entre los años 2016 y 2019 se desarrollaron diferentes trabajos de investigación alrededor de esta especie. Uno de estos trabajos nos habla sobre la biología reproductiva de esta especie, mostrándonos las diferentes etapas de su desarrollo. Para el caso del enriquecimiento del hábitat, hemos instalado diversos refugios, tanto de mamíferos como herpetos, a lo largo de toda la reserva, para que estas especies puedan encontrar un resguardo y de esta manera puedan reproducirse dentro de la reserva. Por ejemplo, para el caso de los herpetos, hemos podido encontrar que ya están haciendo uso de estos, donde hemos podido identificar nuestras tres especies, donde se encuentra la rana sabanera, que es endémica de la zona, la serpiente tierrera, que también es endémica, y nuestra serpiente pantanera. Desde el año 2021, inicia el proyecto de conservación e investigación de los polinizadores, para ver su influencia en el proceso de restauración ecológica. Es por eso que dentro de nuestra reserva natural, contamos con un apiario de abejas mieleras. Este apiario cuenta con alrededor de 20 colmenas, pero no son destinadas tanto a la producción, sino a la investigación. Hoy en día estamos desarrollando dos proyectos de investigación, basados en el comportamiento sanitario y comportamiento defensivo, con el fin de realizar mejoras genéticas. Pero no solo trabajamos con esta especie, es por eso que buscamos conocer la biodiversidad de polinizadores nativos que encontramos dentro de nuestra reserva. Y a través de un proyecto, se instalaron hoteles para abejas en nuestros diferentes parches de bosques, con el fin de conocer la biología de estos insectos. Otra de nuestras líneas de trabajo es la gestión participativa, que promueve la participación de los diferentes actores del área de influencia de la reserva natural. Es gracias a la gente que hoy en día tenemos un bosque creciendo y humedales que prestan servicios ecosistémicos y beneficios para la conformación del hábitat de especies que dependen directamente de este ecosistema. Si deseas obtener más información acerca de este proyecto, puedes comunicarte con nosotros a través de los correos electrónicos. Desde la Fundación Parque Jaime Duque, cultivamos con amor un legado de conservación.